Que hace un ratito mostrábamos en vivo como los taxis estaban estacionados en las puertas de la AFA, aquí en la calle Viamonte, al 1300, pero todavía se podía pasar por esa calle. Bueno, ahora Viamonte está totalmente cerrado y el cruce de Paraná está complicadísimo. De hecho, vos sabés que ha abierto y cerrado el semáforo varias veces y el tránsito de Paraná está prácticamente detenido. Pero no, no avanza, así que está realmente muy complicada esta zona. Nos decían recién incluso los taxistas que estaba llegando otra columna. Es difícil además que se cumpla lo que ellos están pidiendo, que es ser recibidos por alguien, porque no hay ningún dirigente de peso en este momento dentro de la Asociación de Fútbol Argentino. La mayoría viajó ayer a Mendoza para el partido de la Selección Argentina, los otros están en sus clubes. Claro, así que es realmente muy complejo que los reciba alguien de calibre como ellos están solicitando. Así que es una protesta que por el momento se mantiene en pausa, digamos. Corta el tránsito, cada tanto prenden alguna bengala de humo, alguna bomba de humo, pero por el momento no han conseguido el objetivo que es entrevistarse con alguien de AFA que les explique en qué consiste el acuerdo que la Asociación de Fútbol Argentino firmó con la empresa Uber. Claro, y digamos que la protesta además coincide con el tema de que aquí en la Ciudad de Buenos Aires y en todo el territorio argentino, excepto Mendoza, Uber no es una empresa que esté de manera legal, ¿no? ¿No? ¿Reconocida, aceptada? No, exactamente. Exactamente. Y de hecho el convenio se firmó en el partido de ayer en la única provincia en la que Uber está habilitado. Así que allí se hizo la presentación que supuestamente es por unos 20 millones de pesos para que Uber aparezca en la página de la AFA y también en los banners, que son esos carteles que se ponen detrás de los futbolistas cuando dan las entrevistas antes y después de los partidos. Hay un dato.